La idea de intermediación surge a partir de un trabajo que veníamos haciendo primero como compañía y después como festival, en que íbamos a los territorios pero nos empezamos a dar cuenta que íbamos, dábamos una obra y nos íbamos. Entonces empezamos a preguntarnos cómo la experiencia cultural podía ser más profunda que eso. Entonces con este programa empezamos a intentar que el diálogo con los agentes culturales de las comunas fuera profundo para que nosotros también pudiésemos aportar a la cultura de ese territorio sin que eso fuera como colonizador de nuestra parte. Bueno, nosotros la verdad es que hace ya un par de años que estamos trabajando con Santiago Off quienes siempre traen contenidos súper interesantes y la verdad es que para nosotros el estar como en esta alianza de trabajo con ellos nos significa un complemento como bien fundamental para el trabajo que desarrollamos en el Centro Cultural. Somos una compañía de la región de Valparaíso que tuvimos la oportunidad de participar en la versión 2019 y hoy día estamos acá en Paine como parte del inicio de la red de extensión de Santiago Off a lo largo del país. Ya esta es segunda o tercera oportunidad que estamos participando como parte de la red. Nos ha aportado primero con poder continuar con un proyecto, con un objetivo que tiene el Centro Cultural que tiene que ver con la democratización del acceso a las actividades artísticas y culturales profesionales. La alianza es beneficiosa en muchos sentidos, tanto por los espacios de formación que entrega que aunque son breves tienen alto impacto con las personas interesadas en el mundo de las artes acá en la comuna. ¿Sabe por qué demonios hacemos esto? Porque si no hacemos esto no son capaces de abrir la oreja y escuchar lo que les queremos decir. ¿Y usted pretende que nosotros vamos a su casa a hacer destrucción también para hacerle entender a sus padres que a sus peces, a sus padres, que no están educando para que nos encuentre. Y como yo decía recién, cuesta que lleguen acá y cuesta a nosotros, los que estamos en el arte, en el teatro viajar siempre a Santiago a tomar cursos. Y con esto me sentí así como, no, todos me hicieron sentir así como súper, súper cómoda. Me encantó compartir con cada uno de ustedes. Ojalá, como decían ellos, que se profundicen, porque en el fondo, si no se pierden, si se va a quedar perdido en el tiempo, digamos, va a ser como un anécdito, digamos. Perro, perro, gato, gato, tiburón, ardilla, tirado el león. Es una instancia que se hace sumamente necesaria para todos los grupos etarios, porque, claro, los adultos mayores acá, en esta comuna, tienen hartas actividades, pero ellos necesitan esta instancia de aprender otras cosas, como de profundizar más en su conocimiento. Ellos quieren desarrollar más habilidades. Estoy muy agradecida porque para nosotros, como adultos mayores, hacer estos talleres nos llena de orgullo y agradecimiento hacia las personas que lo promueven. La única forma de sacar estos tremendos montajes o actividades son de forma colaborativa, porque todos los recursos culturales y artísticos sumamente centralizados, y acá llega muy poco, porque no tenemos ni siquiera el espacio de infraestructura para poder abordar un montaje de esta calidad o de esta complejidad técnica. Una de las cosas más importantes del 2019 era que, por fin, íbamos a ampliar nuestra red hacia la zona norte del país. El producto del estallido social hubo que remodificar todo el programa que habíamos creado en conjunto. ¿Está bien, señor? ¡Ay, señor! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros es muy enriquecedor porque logramos traer espectáculos de calidad para toda la comuna en forma gratuita, talleres de calidad que también benefician a jóvenes de nuestra comuna en este caso y eso es sumamente valioso Y vi en Facebook esta instancia de taller de Teatro Calle mandé un mail, me inscribí y ahí comenzó esta travesía Queremos agradecer por lo mismo a la gente de Independencia, a la gente de La Fulana y su extensión del Santiago por habernos invitado a ser parte de esto Un aplauso para toda esta gente que está acá que estuvo sacándose la cresta un mes y medio para poder tener este resultado para ustedes Hola, vamos a tener una fusión gratis en el museo a las 7 por si quieren ir Damos una obra de teatro gratis hoy día a las 7 en el museo por si quieres participar Totalmente gratis para usted aquí Atrévanse a sacar de los sillones de poder a los viejos coquitranos Yo quiero manifestar el agrado con lo que ustedes hacen y hacían en los Venegas y nos muestran esta función, este desempeño tan lírico que llega al alma Muchas gracias por ello En general la gente que nos ha felicitado mucho por esta apuesta de traer teatro más si le sumas que un gratuito desde el tercer año ya que nos ha permitido traer obras de gran calidad a nivel nacional ¡Más de un poco de maricón! ¡Está todo cancelado! ¡Más de un poco de maravilloso! ¡No! 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 O sea, mira, escritial es un pueblo chico, tú, ¿cachá? Es que las esculturas no llegan habitualmente, pero ahora con el centro cultural la cultura está llegando mucho más, las obras de teatro se llenan, la mayoría Entonces eso es muy bueno para la comuna, sobre todo, para esta comuna tan golpeada. Llevamos varios años trabajando con la Red Santiago. Ha sido un super aporte para la formación de audiencias en nuestra comuna y gracias a esta alianza hemos podido traer propuestas más alternativas a las que está acostumbrado nuestro público y a las que muchas veces cuesta un poco lograr financiarlas y traerlas. Buenas tardes a todos los vecinos de huertos familiares. Aplausos Aplausos Mira toda la gente que hay, el frío, igual viene la gente. Si se repite la gente va a hacer de esto una costumbre. Un Chile mucho más unido y mucho más fraterno, desde el arte, con el arte, entre nosotros, entre nosotras, entre toda la gente que está trabajando en pro a la cultura. Se necesita teatro, se necesita música, se necesita instancias culturales en las comunas y en el país. Es una oportunidad super buena para la gente, para poder hacer autocrítica, reflexionar. Estamos muy felices, muy contentos por la opinión de los chiquillos, por su atención. Y es bien bonito porque finalmente el teatro no es lo que hacemos nosotros, es lo que sucede entre el público y nosotros. Y esa energía es super fuerte y nosotros lo agradecemos un montón también. La verdad que siempre es importante que esto siguiera, ya de forma permanente, difundiendo la cultura de toda la gente que le hace falta. Salir a regiones a comuna es vital, es descentralizar el arte y compartir el trabajo que se hace y la cultura con todos y todas. Es super importante que autoridades sean capaces de civilizar esta iniciativa. Poder apoyarlas, porque son super buenas, super educativas y genera una forma de equidad dentro de la cultura. Vamos a acompañar con el primer instagram. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.